Kia Soul 2016, como quita el airbag. Tiene tres tornillos. Uno aquí, uno, dos, tres. Los clear amarillos del airbag, con la uña sube un poco para arriba, y esta para arriba, y lo sube con la misma uña. Son dos, y este es la bocina, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Gracias.